Emotion ¿Dónde estás luna? No te veo Hoy solo veo una estrella Pero aparece por favor Porque sin luna no hay cielo Emotion Mirando al cielo fijamente Perdí mi vista de repente Y solo veía una estrella Creo que era la más bella De una escribí la canción Donde hablaba con mucha pasión Estaba en la orilla del mar Y de pronto comencé a cantar Intemporal ¿Dónde estás luna? No te veo Hoy solo veo una estrella Pero aparece por favor Aunque sin luna no hay cielo Cerré mis ojos de nuevo y los abrí Y allí lejos en el horizonte Emotion Emotion Veía siluetas de monte sin ti De repente y bella apareció Ella Emotion No era la luna, era tú En sus montes Bien peinada y muy elegante Emotion Escuché tu corazón Escuché tu corazón que me llamaba Me enamoré y conocí tu salmoada Emotion ¿Dónde estás luna que no te ve? Hoy solo veo una estrella Porque sin luna no hay cielo Estaba como cuando se encuentran Que lo suciera No me wellbeing No me enamoré Me enamoré Chase Se la